Si él puede cuidar a su bebé, siéntate. Gracias. Yo puedo cederle mi asiento. Si mi esposa puede trabajar en una construcción, adiós amor. Yo puedo encargarme de cuidar a mi hija. Si ella puede trabajar manejando un taxi, gracias. Gracias. Yo puedo hacer las compras cuando me tocan. Si mis nietas pueden aprender a jugar fútbol, yo puedo aprender a cocinar. Si mi pareja puede tener tiempo para ella, yo puedo tener tiempo para disfrutar a mi hijo. Hola. Si mi vecina puede trabajar en un taller reparando coches, yo puedo encargarme de lavar mi ropa. Si mi hija puede vivir sola, yo puedo apoyar su decisión. Empieza ahora. Firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita go.mx diagonal nosotros por ellas. Secretaría de Gobernación.